¡Hola! Hoy vamos a preparar cóctel de gambas. Necesitamos lechuga de la que más os guste, unas cuantas gambas cocidas y peladas, palitos de cangrejo, media naranja y salsa rosa. Vamos a comenzar cortando la lechuga en tiras más finas. Las cantidades de lechuga y de los demás ingredientes variarán según vuestro gusto. La colocaremos en la parte de abajo de la copa o del recipiente donde lo vayamos a hacer. Ahora cortaremos una rodaja de la naranja. La cortaremos por la mitad y lo usaremos de decoración. Y ahora pasaremos a pelar la naranja y a cortarla en gajos. ¡Gracias! 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 Y cortaremos los gajos en trozos más pequeños. Los iremos poniendo encima de la lechuga. Cortaremos también en trocitos los palitos de cangrejo. Reservaremos dos gambas para decoración y las demás las cortaremos en tres trozos. Las podéis dejar enteras si os gusta más. Por último pondremos encima de todo otra poca de lechuga. Y ya echaremos la salsa rosa a nuestro gusto. Esta la he comprado pero podéis hacerla casera mezclando dos cucharadas de mayonesa con una cucharada de ketchup y un poco de coñac. Y ya por último decoraremos con las gambas y los gajos de naranja. Y así es como queda el cóctel de gambas. Si os ha gustado la receta, suscribiros a mi canal, compartirlo y regalarme un like. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!